Muy buenos días mis amigos Review hotelera, ¿cómo me gusta la review hotelera? La verdad es diferente a la review hotelera porque aparte es data que les sirve a ustedes, principalmente de los destinos y a cada uno de los hoteles que nosotros venimos como siempre decimos, hasta ahora a nadie nos ha invitado así que son todas las cosas que nosotros pagamos y el día que haya alguna invitación lo vamos a aclarar che, mirá, estuvimos invitados igual la crítica va a ser la misma, ¿no? pero nos metemos en la crítica hoy de esta posada hotel porque en realidad es una posada hotel Los Álamos es un lugar bellísimo aquí en el Calafate te digo, rodeada de Álamos a lo pavote un centro de spa, muy lindo lugar muy lindo lugar, pero vamos a meternos de lleno en la review de la habitación para que sepas, si venís acá, cómo es la habitación qué comodidades tiene y también un poquito cómo es el hall y el lobby del hotel creo que hay más que el estamiento de desayuno bienvenidos, mi nombre es Mauro esto es Mauro en Destino y nos metemos en review hotelera hoy en la posada Los Álamos del Calafate bien, nos metemos en la habitación amigo, la verdad que lindo lugar la habitación es amplia bien, estas, a ver, son las básicas para que también tengan siempre las mismas básicas todavía no nos invitan a las de lujo algún día nos invitarán a las de lujo es una buena pregunta tiene un lindo televisor la verdad que casi no lo usamos tiene heladera heladera no es frigoar sino que es heladera algo quedó tiene mesita, silla la calefacción es buenísima sépanlo, la calefacción por radiador es buenísima a mí se siente bien la vista, estamos en el tercer piso en realidad la vista es piola es una vista piola bueno, ya se ve la calle lindo a nivel cama gigante la verdad que las camas son de las grandes ni te enterás que dormís con gente y después por este otro lado la lámpara, mirá acá atrás tiene los enchufes tiene enchufes acá y después tiene otro juego de enchufes del otro lado y también hay un enchufe acá vamos a ver los enchufes para aquellos que les gusta el tema de de ver los enchufes ahí está ven, enchufes ampliamos dale ampliamos ahí está para ver más completa la habitación nos vamos para acá y acá vamos a tener el teléfono cuando llegaste te brindan los números que son para conectarte por ejemplo con el spa y con las diferentes áreas todo por whatsapp la verdad que es muy práctico tiene caja de seguridad sí, tiene caja de seguridad de este lado tiene perchas también para si venís unos cuantos días estar bien tenés para dejar las valijas un espejo grande y nos metemos en el baño bien baño la verdad que lindo baño bien inodoro y tenemos también la bañera linda la bañera bien linda la bañera tenés shampoo crema enjuaga y todos los días algún jaboncito te dejan también los jaboncitos y tenés diferentes cosas ese calor de pelo por supuesto hacemos la devolución ¿dónde vamos acá? acá vamos a estar en el pasillo vamos a resumen chicos es práctico sí es caro también si lo agarrás en promoción como lo agarré yo está bueno es un lindo hotel hotel posada el spa es fantástico la verdad que la gente del spa es un abrazo grande la gente del desayuno también divina los desayunos por tema COVID están medio restringidos en algunas cosas pero la verdad que se come muy bien se come muy bien y súper recomendable yo te lo recomiendo vení la vas a pasar lindo hay muchas o hay mucha oferta hotelera en Calafate pero es un hotel que cumple con todo y lo principal que está a tres cuadras o sea dos cuadras del centro dos cuadras del centro tres cuadras cuatro cuadras donde está todo el movimiento más grande practiquísimo la verdad que practiquísimo así que ya saben yo soy Mauro este es Mauro en Destino consultas y preguntas gracias en el box ¿vale? los espero en la próxima radio ¡Gracias!